Hola chicos, bienvenidos a World of Advice TV, donde tu tiempo se invierte y no se pierde. Hoy quiero mostrarles cómo volver a encender su calentador de agua si su piloto por algún motivo se apagó, tal vez una brisa lo apagó, pero puede ser algo más serio, como que el termopar se averió o la pantalla de admisión está tapada, pero usualmente pueden reencenderlo y ver cuánto dura. Muchas veces después de que encienden el piloto se mantendrá sin mucho tiempo y no van a tener más problemas. Si bajan las escaleras y miran a través del cristal de inspección, primero que nada probablemente tendrán un cobertor en el calentador de agua. Lo sacan, normalmente será muy fácil. Y luego, si tienen una combustión sellada, como la mía, estará completamente cerrada de esta forma o a veces estará abierta, lo que significa que tendrá una puerta deslizante o un tornillo aguantando una puerta de metal que pueden retirar muy fácilmente. Ustedes deberían poder mirar dentro. En mi caso, en el cristal de inspección se puede ver un piloto encendido, una pequeña llama que está prendida todo el tiempo. Y tengan en cuenta que los calentadores nuevos tienen encendido automático, lo que significa que prenden cuando se les pide y no tienen un piloto permanente. Una forma fácil de saber si tienen un piloto permanente o no, si no están seguros, es un piloto permanente siempre tendrá un termopar que baja desde la válvula de gas, que es este cable de cobre de aquí. Si no tienen este cable de cobre, entonces muy probablemente tenga un sensor de llama en lugar de un sensor de llama y un encendedor de superficie caliente en lugar de un piloto permanente. Lo que significa que tienen que ir a YouTube y buscar un vídeo de cómo limpiar el sensor de llama en el calentador de agua, y eso debería ocuparse del problema. Pero en todo caso, para reencender esto, digamos que bajamos y mi piloto permanente está apagado. Lo que tienen que hacer es mueven la perilla de la válvula de gas a la posición de piloto. Solo tienen tres posiciones, apagado, piloto y encendido. Lo llevan a piloto. Vamos a apagar el mío para que esté totalmente cerrado para propósitos del ejemplo. Dejamos que ese piloto muera, lo llevan a piloto y luego presionan y mantienen. Y mientras lo mantienen, lo que hace es abrir esta válvula del piloto de aquí y baja una pequeña cantidad de gas por este tubo del piloto hacia la campana del piloto. Y mientras lo mantienen y baja el gas, tendrán un encendedor de chispa como el que tengo yo. O si no tienen uno como el mío, van a tener que meterse ahí con un encendedor o un encendedor alargado y prenderlo mientras presionan esto. Así que mientras lo presionan, se meten ahí y donde vean una campana de piloto, si no saben dónde está, solo sigan el cable plateado de aquí o el tubo plateado, que es el tubo del piloto, síganlo hasta la campana y donde termine, ahí es donde ponen el encendedor para prender el gas. Pero en mi caso tengo el encendedor de chispa. Presiono el piloto y comienzo con la chispa. Y mientras están haciendo la chispa, miran ahí abajo y ven cuando ese piloto se enciende. Así que si ven abajo, mientras hago la chispa... Ahí tienen. Una vez más, mientras están mirando, lo apagaré. Lo prendo de nuevo, así que mantengo presionado el botón del piloto y la chispa... ¡Bum! Prende de inmediato. Puede que les tome varios intentos y ha estado apagado por mucho tiempo, pero después de que encienda, mantienen esa válvula de piloto presionada por otros 20 o 30 segundos. La razón para eso es que este termopar, que está al final del cable de cobre, necesita calentarse. Y cuando esté suficientemente caliente, mandará la señal a la válvula de gas diciendo que hay una llama de piloto y que se puede prender el quemador. Así que tras mantenerlo un rato, pueden soltarlo y el piloto permanente debería mantenerse prendido. Y está prendido. Así que si el piloto permanente se mantiene... ¡Genial! Acaban de arreglar el problema. Si cuando sueltan ese botón la llama muere, tienen uno de dos problemas. O el termopar está mal. O tienen tapada la pantalla de admisión en el calentador de gas. Tal vez esta pantalla de aquí. O algo más involucrado donde van a tener que sacar todo el quemador y limpiar la pantalla que está debajo. Y en el peor de los casos, no pasa muy a menudo, pero a veces sí, que la válvula de gas en sí está mal. Pero el primer paso es tratar de reencenderlo y ponerlo a trabajar. Si lo encienden y se mantiene prendido, ¡genial! Lo que tienen que hacer es moverlo de nuevo a la posición de encendido y el calentador vuelve a la normalidad. Está bien. Y ahora que pase por todo esto, solo para que sepan, la mayoría de los calentadores de agua traen instrucciones sobre cómo encender la llama justo en el calentador. Tendrá una etiqueta que va paso a paso sobre cómo encender el piloto si se apaga. Y solo en el caso de que su calentador no tenga esa etiqueta, voy a tomarle una foto y la pondré un par de segundos para que tengan acceso a ella si la necesitan. Y eso es todo lo que tengo sobre cómo reiniciar el piloto del calentador de agua. Gracias por verme, no olviden machacar ese me gusta y nos vemos en la próxima.